Cuando un hombre sombrío espera, con una sombría intención. Llegaste tarde. Un millón de disculpas, oh paciente señor. ¿La tienes? Tuve que cortar algunos cuellos, pero la tengo. El tesoro. Créeme mi mordaza amigo, tendrás tu merecido. ¿Tu merecido? ¡Mápido, sígueme! ¡Mápido! Al fin, después de tantos años de búsqueda... ...la Cueva de las Maravillas. ¿Ah? ¡Las Maravillas! Vaya, por alá. Y ahora no lo olvides. ¡Tráeme la lámpara! El resto del tesoro es tuyo, pero la lámpara es mía. ¡Ah, lámpara! ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¡Oye, ¿de dónde sacaste a este soquete? ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres saber tumbar mis sueños? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue yo! ¡Kazem! El lume, el ladrón. Saber que aquí solo podrá uno. Aquel que no va a ser encuentro por dentro del diálogo del bruto. ¿Qué estás esperando? ¡Adelante! ¡Adelante, el bruto! ¡Bruto! ¡No lo puedo creer! ¡De veras no lo puedo creer! ¡Nunca vamos a apoderarnos de esa maldita lámpara! ¡Mejor olvidémoslo! ¡Estoy tan enojado que me voy a quedar calvo! Paciencia, Yabo. Paciencia. Paciencia, evidentemente este ladrón no valía nada. ¡Ay, pero no me digas qué sorpresa! ¡Ay, no puede ser! Creo que me va a dar un infarto de la tremebunda sorpresa. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Tenemos un gran problema aquí! ¡Tenemos un gran problema! Sí. Solo un hombre puede entrar. Debo encontrar a ese diamante en bruto. ¡Cálmate, Yabo! Pronto el sultán seré yo. Y no es ser muchacho con panaditas. ¡Princesa! ¡Hay alguien que me muero por presentarte! ¡Quédale las manos encima! Príncipe Aldín, claro que sí, más ya diferente. ¡Lé mis labios y admite que se burló de ti! ¡Jamás debiste aceptar! ¿A quién te vino a engañar? ¡Saluda a tu precioso príncipe Aldín! O mejor dicho, ¡Aladín! ¡Aladín! ¡Jasmín! ¿Qué? Yo quise decirte toda la verdad. ¡Yo soy! Pues el divino a ser simple Aladín. Solo fue un pobre ladrón a lo hirví. Su vida es un error, por eso con rencor, lo lanzaré en viaje sin final. ¡Señor! Este puro pinta muy mal, su gran riqueza se va a obrecer el fin de la tierra. ¡Adiós! ¡Expríncipe Aldín! Si quieres ser un genio, ¡lo serás! ¡Pero con todo lo que implican! ¡En poderes cósmicos fenomenales!